Mi vida está cambiando, yo tengo otras inquietudes que a lo mejor hace unos años no las tenía porque era más independiente, hoy en día tengo hijos, tengo una familia que a lo mejor me demanda un cambio de vida, pero esto siempre será ese rincón donde yo me he refugiado de mi dolor, de mi alegría, a veces de mi tristeza y donde se ha fraguado mucho de mi personalidad o sea, recuerdo días de haber estado abrazado en algo mi madre a mí me ha criado en la armonía del cariño algo que nunca he hablado cuando era un niño yo no tenía vocación por ser torero entonces un día yo me tomé la atribución de buscar una venganza sin odio yo tenía que vengar el desconsuelo de mi madre yo había visto llorar a mi madre porque un hombre que ella me había dicho ahí está tu padre, me había rechazado y yo cuando vi a esa mujer rota llorando, yo digo, yo tengo que vengar esto pero no desde el odio, sino desde buscar la verdad a esa situación porque yo creía en mi madre evidentemente y entonces la única manera que yo tenía de encontrar una identidad en este mundo era hacerme torero cuando yo digo que el toro me lo ha dado todo, no me refiero a nada material me refiero a que gracias a esa profesión España me aceptó y España me adoptó y me creyó y cuando la gente te cree, eso te da mucha fuerza que ya mi ciclo como torero ha finalizado prácticamente yo tengo otros planes de vida o sea, yo... me quedan muchas cosas bonitas por hacer yo estoy disfrutando mucho de mis hijos, de verdad, de mi mujer Virginia es un ser humano que traspasa ya Virginia es mi amiga, es mi compañera es mi parte fuerte es mi aliento muchas veces, ¿sabes? a lo mejor quizás todos esos sueños y todas las veces que yo a este campo le he hablado de algún día voy a traer a mi padre y voy a estar aquí con él eso no se va a cumplir ¿sabes? pero muchos más de los que yo le he hablado a esta tierra sí se han cumplido como de que iba a ser un buen padre iba a tener una familia iba a traer a mi madre, a mi abuela a estas tierras, ¿no? y... y esas cosas se han cumplido, ¿sabes? por eso te digo que son 50 años de verdad es el título que yo le daría a esta edad 50 años de verdad porque la verdad es lo único que no se puede esconder en este mundo